¿Qué fue lo que se basó? Me concentré mucho en tres, o sea, independientemente de que en todos se está haciendo algo, que ninguno de mis compañeros de otras secretarías se sientan, pero el tema fue educación, que la verdad es, cada día estoy más convencido que es el motor de un país, educación, educación, y me preocupa el tema de la reforma, y me preocupan muchas cosas en temas educativos, y cada día aprendo más en temas educativos, y necesito de gente que esté muy consciente de que hacia dónde va la educación, porque es parte fundamental para Aguascalientes. Ahorita platico de un tema muy interesante que vengo de una secundaria, donde somos ejemplo, digo, somos un nuevo modelo a nivel nacional, la única secundaria, la 37 y la 42, ahorita lo comento, educación, educación, economía, que van mega ligados, cuando hablo de economía hablo de educación, cuando hablo de educación hablo de economía, y movilidad, movilidad, todo el concepto, yo les digo, o sea, economía tenemos que aguantar los nubarrones que vienen, como el día de hoy, y estos días, en educación tengo que poner las bases para el nuevo perfil educativo, y movilidad es el sello que vas a ver, o sea, en realidad es donde vas a sentir, donde al momento vas a ver la nueva imagen urbana y los nuevos servicios de transporte, o sea, como que uno es a mediano plazo, otro es conservar y mantener el ritmo económico, y el otro pues es el sello de la administración, el sello que se ve, aquel en el que le puedes poner la plaquita contigo al 100, en el resto no, el resto simplemente lo vas dejando en la mente, A ver, salud, salud, no lo toco porque seguimos con broncas, a nivel federal, a nivel local, pero no deja de ser sin duda uno de los presupuestos más caros, salud y educación son las dos áreas tan especiales que el propio presidente, porque todos los gobernadores traemos broncas en una o en otra, o en las dos, yo solo en educación y salud, nos pone ya una persona para checar presupuestos basados exclusivamente en educación y salud, entonces sí, ahí está, entiendo, son dos rubros que no puedes dejar de invertir, de invertir son dos rubros que marcan programas sociales muy a fondo, y bueno, pues ahí se gasta el 50%, ahí se gastan 12 mil millones de pesos en esas dos áreas, en mucho dinero, pero también convencidos de que es una gran necesidad, no hemos dejado caer, aquí hay medicamentos, digamos, no estamos en una cobertura del 100%, pero no tenemos crisis como han tenido algunos sectores educativos, el sector de salud federal. ¿Qué son las faltas de medicamentos? Si tenemos infraestructura como el hospital, hay infraestructura, sí se tiene. ¿Dónde está el problema? Yo le veo dos puntos, no, sin duda la cobertura de medicamentos, o sea, que haya de todos, o sea, sí hay, pero, y tenemos los más urgentes, y la parte, una parte cultural del sector o del capital humano, del capital humano, un poco, y lo digo con toda sinceridad, cuando algunos se ven seguros con las bases sindicales, dejan mucho que desear en su servicio, cuando yo creo que educación debe ser un servicio muy humano, o sea, nadie va a un centro de salud o nadie va a un hospital, digo, por gusto, va por una gran necesidad, y yo cada vez que veo o hago un evento con salud les digo, a ver, el factor humano es fundamental, y parece que ahí es donde necesitamos de mayor entrega. De hecho, en el informe, no más allá de lo que pase, sí necesitamos que jalen juntos para seguir teniendo mejor magisterio del país. Sí, ¿qué me preocupa de la reforma? O sea, el tema es, quizás mi mentalidad del tema es, entre más capacidad, pues más derecho tienes, entre más rentabilidad, más derecho tienes, o sea, y en una empresa quizás lo miras con utilidades, en un servicio como educación no es un tema de utilidades, es un tema de servicios y es un tema de calidad educativa, de actualizarte, de que un maestro entienda que la parte metodológica va cambiando, o la pedagógica va cambiando, y tienes que actualizarte. Digo, pues si estás como, cuando saliste de la normal, pues olvídate, o sea, todo cambia, o sea, tú ves una oficina ahí ahorita completamente diferente, o sea, ves un quirófano completamente diferente, y no es posible que todavía en una escuela veas el salón idéntico, porque a veces por falta de recursos, o a veces por falta de interés del propio maestro. Pero, entonces, si la reforma te da cierta facilidad y holgura para mantener tu trabajo y para no prepararte, pues eso es yo lo que me dirigía, o sea, el tema de educación es un tema de actualización, de capacitarte día con día y de estar a la vanguardia, eso es yo lo que les pedía, independientemente de que la reforma no les obligue. Ah, sí, está padrísimo. Las secundarias ya tienen maestro por asignatura, estamos en un ejercicio muy interesante de una investigación que se hizo con una universidad privada, algunos maestros de educación básica de aguas calientes en Chile, y nos traemos un sistema muy padre, y hasta para una investigación de ustedes, en la 42 y en la 37, secundarias, la 42 son nuevas, las dos son nuevas de este sexenio, y es donde hay un solo maestro para todo el grupo, un solo maestro, y donde la pedagogía es más comunitaria, o sea, el maestro tiene conocimientos de todas las materias, y entonces el niño, hay una comunidad muy interesante entre todo el grupo con un solo maestro, que es al final el tutor de todo el año. Entonces, lo han llevado con muy buenos resultados en Chile, la verdad es que en Aguascalientes es las dos primeras secundarias que lo llevamos a nivel nacional, y estoy muy convencido que en Aguascalientes se trata de innovar y que siempre buscamos la forma de cómo preparar mejor a nuestros chavos. Es muy interesante esta práctica. Esta padrera por lo de los tutores, ¿no? Porque cambias del maestro o de profesor a alguien que es como una especie de líder de grupo. Efectivamente, y además es un esquema de convivencia, de convivencia, porque el niño viene de un esquema de toda la primaria de un solo maestro, y de pronto le avientas siete, ocho maestros, y al maestro le avientas cuatrocientos, quinientos alumnos en la semana, porque están diferentes secundarias y en diferentes grados. Entonces, es un cambio muy fuerte. Tenía el suporqué en los setentas, porque era el tope de educación secundaria, incluso por eso, en los setentas surgieron las secundarias técnicas, porque hasta ahí llegaba la educación, hasta secundaria. Entonces, hasta te daban en aquellos años certificados de técnico en algunas actividades. A ver, pero ahorita no, no deja de ser secundaria básica, donde un tema es primero hacer parte de la actitud de que el niño quiera estudiar y prepararse. Ya en bachillerato o hasta universidad, en las técnicas, puedes empezar a generalizar sus especialidades, pero a un niño de doce años, todavía no lo puedes especializar. Digo, acepto que en aquel tiempo era hasta ahí, pero ya ahorita el tema educativo no está para especializar a un niño de doce años. Porque no sabemos que en el futuro... Usted no sabe de qué va a trabajar su hijo, porque no sabemos qué empleo va a haber. Pero tú crees que tenga que estar etiquetando al niño o especializando al niño a los doce años, eso no es. Entonces, tiene que continuar esa educación de preescolar y primaria y secundaria con un solo liderazgo, que es su maestro, pero con un maestro que es el que yo insisto que debemos de tener y que no podemos perder, un maestro que genere la confianza y que sepa guiar en un tema de tutoría al alumno. ¿El estancamiento posible de los sindicalizados es lo que más le preocupa entonces? Sí, me preocupa mucho el tema de que, con la confianza de que ya tengo mi plaza y mi sindicato me defiende. Entonces, yo que el alumno hoy muera. Yo creo que, insisto, tengo mucha confianza en el Magisterio de Aguascalientes. Ha funcionado. Por eso, imagínate ahorita de tener cinco por grupo, maestros por grupo en esa 42, ahora nomás tengo uno y los maestros jalaron muy bien. O sea, creo que para cada cosa que innovamos los maestros están jalando bien. El inglés jalaron excelente. No hubo un maestro de preescolar que me dijera, si voy a dar mis clases en inglés, necesito una compensación. Nunca. O sea, la verdad, ellos mismos traen el chip o cambiamos o echamos a perder a los chavos. Claro. Economía fuerte y ordenada. Fuerte y diversificada. Eran todos los huevos en una sola canasta. ¿Dónde surge esto de diversificada? Al inicio o en campaña, sacamos un estudio, bueno, no sacamos, ya tenía un estudio INEGI, INCO también creo que tenía un estudio, donde estábamos nosotros en una dependencia impresionante de la automotriz. Solamente nos ganaba Tabasco y Campeche, que tenían mayor dependencia en el petróleo. Te estoy hablando de hace cuatro años. Baja Sur y Quintana Roo, que su mayor dependencia era en turismo. Y luego seguíamos Aguascalientes con una dependencia automotriz. A ver, y acaba de pasar hace dos, tres años lo de Detroit. Entonces, la crisis fuerte en la dependencia automotriz. Entonces, de ahí surge buscar diversificar. Y hacemos el estudio con City Banamex y CIDE, y nos dan una serie de sectores en los que podemos seguir trabajando o podemos iniciar a trabajar bajo la diversificación. Y nos surge el tema agroindustrial, que en tres años, por ejemplo, colamos ya 13 productos en el top 10 de exportaciones en México, en la reconversión productiva del campo. Nos da toda la parte de aeroespacial, que ya traemos 12 empresas trabajando o arrancando algunos procesos con Querétaro, que es el estado de los más fuertes aquí de la región en el tema de aeroespacial. Nos da el tema de energías alternativas, que en realidad, antes de que el presidente frenara las subastas de energía a Aguascalientes, jalamos muchísimos proyectos de energía, sobre todo solar. Solar nos daba el tema de logística, o sea, que justo la región centro-bajío-occidente, uno de los proyectos fundamentales es hacer el nodo logístico más competitivo de América Latina. Entonces, todos esos estudios nos dieron la visión clara qué es lo que tenemos que empujar en Aguascalientes para no depender solo de la automotriz. Y yo lo decía en el propio informe, a ver, gracias a la automotriz, gracias a Nissan y la fusión que hicieron con Mercedes, pero ahora tenemos que pensar en otras cosas. Seguir apoyando a la automotriz, pero de ahí de la automotriz puedes brincar perfectamente al aeroespacial, que no es nada fuera de lugar, o sea, van en el mismo camino, ¿no? Pero el aeroespacial te da mayores oportunidades. Pero de la automotriz puedes pasar a la industria 4.0. ¿Por qué? Porque el coche cada día trae más industria 4.0. O sea, el coche ahorita es de combustión, al rato vas a tener un coche eléctrico y autónomo, que no trae otra cosa que más de circuitos y sensores, que son industria 4.0. Que si Continental va a ser el tablero del coche del futuro autónomo, no es otra cosa que solo circuitos, electrónica y componentes. Entonces, pasar de una automotriz, de hacer un coche de gasolina, a hacer un coche autónomo, o sea, no va a ser desconocido para nosotros. Pero tienes que dar ese brinco en el tema de la industria que vas jalando y en el tema de la preparación del capital humano para que esa industria tenga el soporte más importante, que es el talento.